La situación de Amil Rovac, un joven jugador sueco de la C. Milan. Según las noticias, Rovac lleva desaparecido desde el pasado 10 de octubre. Desde entonces, no se ha sabido nada de él ni se ha incorporado a los entrenamientos del club donde se encuentra cedido. El club italiano está preocupado por su estado y que ha intentado contactar con él sin éxito. También dice que la federación sueca ha negado tener información sobre su paradero y que ha pedido respeto por la privacidad del jugador. El director deportivo del club Norcopín Tidningara ha dicho, Quiero saber si se encuentra bien. Es preocupante que no podamos contactar con él, pero no sé qué más podemos hacer. He intentado hablar con él muchas veces, pero es difícil contactarlo. Amil Rovac es una de las promesas del fútbol sueco y su ausencia es un misterio que preocupa a todos los aficionados.